Yo tengo que decírtelo. Siento algo muy fuerte que me está quemando, Bárbara. Te quiero. No, Daniel, por favor, no. Esto no puede ser, Daniel. Sí, yo sé que no debí de hacerlo, pero yo ya no puedo más, Bárbara. Lo que yo siento por ti es mucho más fuerte que yo. Se te olvida que soy la esposa de tu primo. Esto no puede, no debe pasar. No debe, pero está pasando a pesar de mí y de ti y del mundo entero. No, déjame, Daniel. Déjame, déjame. No puede haber nada entre tú y yo. Es imposible. Mírame bien a los ojos. Bárbara, ahí está. Tú sientes lo mismo que yo. ¿Estás loco? No. Mira, a mí también me costó trabajo aceptarlo, pero yo no me puedo seguir callando. Créate. Te prohíbo que vuelvas a acercarte a mí. Te quiero, Bárbara. Te quiero. No vuelvas a repetir eso, por favor. No lo vuelvas a repetir. ¿Pero por qué, Andrea? Porque siempre que quiero a alguien acaba engañándome. Primero a Adrián y a ver a Sebastián. Hola. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, es mejor que los deje solos. Y nos vamos, amiga. Adiós. Supongo que Andrea ya te comentó lo de verania. Sí. Me dijo que los vio en tu oficina. Bueno, no quiero que malinterpretes las cosas. ¿Ah, sí? Yo creía que ya se había regresado a Canadá. Llegó de sorpresa a mi oficina. Se puso un poco triste, sentimental. Pero eso es todo. Sebastián, no quiero oír la misma explicación que me dio Adrián de Brenda. Otra vez con el mismo tipo, hombre, ya. Mira, ya viví un engaño una vez. Confié y me traicionaron. Así que no lo voy a vivir otra vez. ¿Pero por qué te pones así? Fátima, estoy aquí para aclarar las cosas. Para evitar malos entendidos. ¿Esa mujer y tú estuvieron abrazados en la oficina? ¿Te besó sí o no? Sí. ¿Ya ves? Pero no con la intención que tú crees. Mira, no soy tonta, ¿sí? No sé cuáles sean tus intenciones ni las de ella. Pero por lo que veo no se trata de ningún malentendido. Así que, por favor, vete, ¿sí? Fátima, por favor, escúchame. Quedamos siempre en decir la verdad, en hablarnos con la verdad. Bueno, estoy haciendo eso ahora. Veránia no me interesa en lo más mínimo. Se acabó. Uno no se anda besando con quien no le interesa. Así que no me pidas que te crea y vete. Está bien. Muy bueno. Adiós. Voy a esperar a que te tranquilices un poco. A que lo entiendas. A que me creas. Eres... Te quiero, Fátima. Se nota. Eres lo más importante en mi vida. Señor, no sé qué me está pasando. No puedo sentirme bien de saber que le importo a Daniel. Estoy casada. No debo pensar más que en Mario. Perdóname, Dios mío, por no haber evitado que él me besara. Voy a visitar a Unidia mujeres, por ahora注意 las vidas... Потому que no es así. ¿Qué quieres? Hablar contigo, tú y yo tenemos que hablar No hay nada de qué hablar No, Bárbara, por favor, te equivocas Tú ya no puedes evadir lo que nos está pasando ¿Qué nos está pasando? Que nos estamos enamorando de eso, que te quiero Que no puedo hacer nada por evitarlo, Bárbara Suéltame y vete de mi cuarto Por favor, vete, Daniel, por favor Ay, Dios mío, esto no puede ser Bárbara Por favor, tú y yo tenemos que hablar Ya te dije que no Evadir las cosas no hace que dejen de existir Es que no existe nada Nada Te equivocas Porque todo lo que yo siento Por ti Existe Además es Muy real También yo sé que lo nuestro No puede ser Eso Mira, lo sé aquí, pero Aquí La razón no importa Créeme, Bárbara He intentado Reprimir lo que yo siento por ti Y no puedo ¿Daniel? Hola Vine muy temprano Por si necesitaban ayuda ¿Pasa algo? Hija, te habla Mario por teléfono Gracias No pude dormir solo de pensar Que faltan solamente dos días Para que nuestros toros vuelvan a la Plaza México Le va a ir muy bien a la ganadería, don Vicente Ya verá Claro, hija Ya lo veré Bueno, y tú cuéntame Daniel Pasas por mí a mi casa Sí Bueno, y tú cuéntame Qué novedad me tienes Ah, perfecto Me da mucho gusto que todo esté saliendo tan bien Ayer los inversionistas nos dijeron Que les gustó el proyecto Están considerando ampliar la obra Ah, qué alegría Estaba pensando que si se hace la ampliación Monse y tú podrían venir conmigo Al menos un tiempo Es buena idea Que Monse y yo Podemos ir contigo a Guadalajara ¿Qué? Mario Te extrañamos mucho Me da gusto que me lo digas ¿Sí? ¿Me llamas tú? Bien Adiós Hola ¿Qué haces aquí? Ay, mi amor Vine a visitarte Vete No te voy a dar más dinero Ay, pero contigo lo haré gratis Hay veces que uno también lo hace por placer Por favor, sal de aquí No quiero volver a verte ya Ah, no Si tú no me quieres Yo sí quiero tu dinero Así que la próxima vez que venga Quiero que tengas una buena cantidad Tengo ganas de comprarme algunas cosas Ah, y también quiero un viaje a Nueva York Adiós ¿Me trajeron esto? Gracias Oiga, señorita Con tantas flores como llegan aquí Pues al lugar de galería Deberíamos de poner una florería, ¿no? Sí, ¿verdad? Eres la única mujer que amo Adrián Ajá Maravilla Créeme que te quiero Ay, todos, todos los hombres son igualitos No, no todos Ay, ya, vamos a terminar el inventario, ¿no? Ya Nos llevamos a las pruebas de imagen Y así vemos cómo te ves a arreglar así en el video Mira ¿Qué te parece? Me parece muy bien Bueno, así lo hacemos Y después de las pruebas ¿Por qué no vamos a cenar o a platicar un rato? Carolina, te lo agradezco Pero yo no me siento muy bien que digamos Pues por eso te estoy invitando La verdad te noto muy preocupado, Sebastián Mira, conozco un lugar muy tranquilo, muy bonito Con música alegre Se come muy bien Además tenemos muchos puntos que tratar todavía cerca de la campaña Tómalo como un compromiso de trabajo Oye, qué bueno que viniste No te vas a arrepentir Aquí se come muy bien Gracias por la invitación Eres un tipazo ¿Verdad? Oye, qué buen detalle Tuviste en ir a trabajar en la galería Para estar pendiente de Renata, ¿eh? Habla muy bien de ti Renata es como mi tía Además mi mamá y yo pensamos en montar una galería Así que pues esto me sirve de entrenamiento Venga, ¿ya viste? ¿Sí?